¡Muy buenos días compañeros! Soy Dermano y bienvenido a un nuevo episodio de Super Mario World Catástrofe en la isla de dinosaurio Nos estábamos ya en el mundo 4 Habíamos llegado justo a este nivel y habíamos llegado hasta la mitad Pero me había saltado algo Así que volvamos a empezar el nivel desde el principio Y con calma, ya sé dónde está lo que tengo que buscar Así es que no pasa nada Por aquí Y por aquí Vale, vuela Vuela Se cae, se cae, se cae, se cae Se cae, se cae, se cae Vale Uf, creo que así me doy Vale, hay que andar con cuidado Porque hay que darse Ahí está Hay que cargarse todo esto que está por aquí Para poder coger Necesito una P Espera, voy a cargarlo a este primero Ahí está Y ahora ya puedo entrar aquí Y a coger esta P Vale Quieto Vale, entramos por aquí Dabros Ah no, esto no era la P Adelantan dos Una, dos, y Ahí está Vale, perfecto Perfecto Vale, no había P Yo creí que había P aquí Me parece ser que no Esto era para la moneda solo Ahí está, perfecto Vale, he cogido la moneda No he cogido las otras Así que eso me daba más o menos igual Creí que era aquí donde tenía que coger la P Y no Vale, a ver, por aquí Ven, 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 ven Caeros todos Caeros todos Venga, que se pegue a ese Abajo Perfecto Un salto Quieto aquí A ver Ahora por ahí Vale, se cayó Bien Vale, hay que venirse aquí Cuidado Que viene por ahí Entonces salto Salto Y salto Por aquí Por aquí Por aquí Se cayó Vale, necesito coger lo que está ahí Vale Vale, bien Perfecto Entonces, ahora Puedo coger la P Que está aquí Perfecto A ver Por aquí No A ver Eso es lo que yo quiero darle Que se caiga Y yo puedo pasar por aquí Salto Bien Vale Vale, la de atrás Cuidado A ver ahí Perfecto Cogemos esto Creo que había una mania por aquí Si no recuerdo Vale Ahí estaba la moneda Vale Y Vámonos Vale Venga, puedo entrar ya A A A A A A A A Vale Voy a coger la moneda Sabía yo Digo Tiene que haber aquí uno De estos A ver Con calma Vámonos Bien Uf Vale Quieto El tiempo ahora encima Una P Eh Llave Vale Ah Aquí Vale Está aquí La salida secreta Justo Y el otro Para ahí Vale Voy a hacer la salida secreta Primero Esperaros Vamos a por la salida secreta No La salida secreta Es la que he hecho Ahora tengo que ir a por la salida Normal Vale Uh Venga, vamos Vale Vale Esto era para muchos ¿No? Ahí está Ahí está Y ahí está Y ahí está Vale Bien Perfecto Entonces Salto Y salto Y salto Vale Y salto Genial No te caigas Por aquí Salto Vale Vale Este era para el otro Así que por ahí No hay que saltar Pero por ahí Sí me tengo que entrar Ahí estaba No era por aquí No, no Entonces era más adelante Vale Vale Queda aquí Queda aquí Y Me dio Ahí Fuerte Vale Bueno No, esto era por aquí Era en el tubo este Donde tengo que entrar Maldita sea Vale Me tengo que dejar matar Porque tengo que entrar Con el otro Vale Tengo que entrar Con la pluma Si no No voy a poder hacerlo Así es que Vamos con calma Con calma Espérate Y tengo que ir matando A todos Y ya está Simplemente es matar Matar Y matar Quieto Aquí Ahora aquí Y ahora aquí Vale Hay que cargarse a este Ahí está Y hay que cargarse a este Vamos Y ahora aquí Y ahora aquí Y hay que cargarse al de abajo También Vea Vamos con tiempo No pasa nada Llevamos tiempo de sobra Vale Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Y se cayó Ahí está Hay que cargarse a este Aquí Aquí Y ahora a este Ahí Cate 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 Perfecto A ver Que se caigan los dos Y ya puedo coger la P Vámonos Y P para nosotros A ver Aquí Esta para mí Esta para mí Y la mitad Vale Ahora aquí Y este Ahí No Qué mal lo he hecho Me he arremiado demasiado Maldita sea Vale No pasa nada A ver Quieto ahí Una Y dos Ahora Ya está Me he arremiado demasiado Ahí Y Entramos Vale Venga Rápido Ahí está Vale Más o menos Sabemos Dónde están todos Este Por aquí Ahí está Este aquí Ahí estamos Perfecto Aquí Y aquí Ahí estamos Y ahora Ahí está Bien Perfecto Salto 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 Ahí estamos Bien Ahora aquí Ahora aquí Y Salto Salto Y aquí voy a estar Pase Vale Conseguido Madre mía Salida Normal Hecha También Perfecto Vale 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 Va ahí No sé si primero Eso parece que luego Lleva a otro lado Vamos a ir entonces Primero por este lado De aquí Vale Guardado manual Lo importante Y ahora entramos Guay Aquí Tener cuidado Con los tubos Estos Esto es la pluma Si no recuerdo mal Por aquí Por aquí Moneda Por aquí Cuidado Me caí Que rabia Lo quería hacer bien Y me he caído Maldita sea Vale Bueno Venga No pasa nada Vamos a entrar Llevo pluma arriba Así que no pasa nada Ahí está Genial Vale Vale Y vale Dios Qué largo Es Tán fastidio A ver Vale Ahí Ahí Y ahí Y ahora Aquí Y ahora Pluma de nuevo A ver Aquí Y aquí Perfecto Ahora aquí A ver Vale Vamos Con calma Aquí Aquí Y ahora aquí Y Entramos Bien Cuidado con el pez Casi me da Vale Bien Quieto Y quieto Corre 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 Bien Y bien Y ahora Aquí Vale 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 Que me van a lanzar enemigos Esto Ahí está Fuera Este Tampoco Este Aquí Este Aquí Vale Creo que me lo he metido Encima Pero no A ver Lánzala Vale Bien Vale Bien Este aquí Este aquí Sabía que iba a subir Es que lo sabía Digo Va a subir Lánzala por aquí Ahí Entonces yo Aquí Y este Fuera Perfecto Vale Vale Varios Ahí Y ahí Vale Plota Cuidado Venga Tíralo Ahí está Vale Con calma Y salto Por aquí Espera Lánzala Lánzala Ahí está Y cuidado Con la bomba No 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 Ahí estamos Perfecto Esta se sube Esta no Esta no se sube Cuidado Bien Ya estoy Y Vamos Uff Conseguí entrar Conseguí entrar Vale Muy bien Voy bastante bien Y ahora supuestamente Tengo que conseguir vidas Creo que aquí A ver A ver A ver Ahí Venga 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 Ah Maldita sea Guau No voy a conseguir Ni una vida Venga Me falta uno solo Y Nada Bueno Una Hemos conseguido Una Y va muy bien Dándole a todas Pero luego al final No hay a peli Bueno Venga No pasa nada Podemos continuar A ver Donde nos lleva esto Uh Esto ya es el castillo Vale Vamos a entrar ya Directos al castillo A ver Vamos a ver Como es No Le di Le di Maldita sea Me he dado A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Dios Dame pluma Vale Me dan pluma Genial Vamos Con calma Uff Vamos Pasé bien A ver Aquí Y aquí Uff Vale Ay No me fastidies Vale Lo bueno es que creo Que aquí me dan Otra pluma Sí Lo bueno es que nos dan Otra pluma aquí Period Vale Ya está Vale Entonces esto Subo por aquí Y cojo esta aquí Bien Vale Menos mal Digo Me va a dar ese de ahí Pero no Vale Bien Bien Y bien Uff Cuidado No sé cómo hacerlo A ver Vale Entonces aquí No A ver Ahora aquí Ahora aquí Y aquí Bien Lo hice Pasé A ver Es que lo suyo Es hacerlo por arriba Ahí está Es que por arriba Me deja Por abajo O no Vale Con calma Aquí Vale Eso se cae Niña Vale Quito aquí Y Pasé Uff Vale A ver A ver Ta 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 tam Ta 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 tam ¿Está por arriba o para abajo? Que no lo sé A ver Vale Se me acaba el tiempo No Me queda un trincao Me queda ahí Un trincao Vale ¿Dónde narices esta? Vale Me ha dado Vale En la mitad Vale Por lo menos voy por la mitad Uff Pero he perdido todo Pero voy por la mitad Así que puedo Continuar desde aquí Vale Lo guay es que se queda Más abajo que arriba Que es lo que me viene bien a mí A ver Vale Y ahí A ver Uh Casi Pero no Ah no Que dan disparo Disparo no quiero A ver Quieto Y salto Y este por aquí A ver Y Casi lo llevo Uff Vale A ver Con calma Ah Y el tiempo Yo estaba diciendo Venga Con calma Que no Que el tiempo Iba sin tiempo Maldita sea Vale Venga No pasa nada No pasa nada Uff Llevo sin tiempo A ver Guardado el manual Entramos desde la mitad Y salto Vale Venga Entramos Eh Hostia Lo he hecho mal Ahora Bien Y este por aquí Y este por aquí Ahora por aquí Y ahora por aquí Y por aquí Y ahora por aquí A ver Eh Cuidado Y disparo Que no me vale para nada Pa 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 Quieto Vale Ahí Y ahí A ver Y salto Y Cuidado Que se me da Vale Este por arriba Ahí está Bien Con calma Vale Vale Cuidado Vale Y salto Vale Vale Más disparo Genial Por lo menos Si me matan Que llevo el disparo A ver Uff Que pasada ¿No? Dime que hay pluma aquí Vale Hay pluma Hay pluma Vale Entonces Vamos a ver Desde aquí A ver Uff Esto me gusta A ver Vale Vale Solo queda uno Genial Uh Quita aquí Vale Ya está Ya está Digo No sé Esto no se paraba Es que en serio No veía que se paraba Digo Ten cuidado Que esto sigue Y a ver Donde narices Aquí Ahora Digo Si me he quedado Sin nada Vale Ya está Completado El castillo Y esto Continúa No sé Dónde va Vale Yo creí que eso era El castillo Entonces a lo mejor Esto no era El castillo Y que hay que hacerlo Por el otro lado Vale 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 Entonces a lo mejor Sí que he continuado Por aquí Y me he tirado Directo al castillo Es que ahora no lo sé Haremos esta parte En el siguiente episodio Por si es por aquí O es por ahí Es que no sé por dónde es Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribirme Y me quedáis Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!